Bueno, Gaby, venimos hablando mucho sobre el carnaval, hemos hablado con el Ministro de Turismo de Jujuy, hemos hablado también qué iba a pasar en Salta, qué iba a pasar en Tucumán. Bueno, ahora vamos a hablar con el Secretario General de la Gobernación, Pedro Sandili. Buen día, Pedro. Queremos saber precisiones sobre qué se puede hacer, qué no, qué controles van a hacer en vistas a la previa del carnaval y al carnaval. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. Bueno, desde la provincia lo que se dictó es una resolución del COE para suspender todo este tipo de actividades, estos eventos, sobre todo que en esta época del año comienzan los festejos y todos estos eventos. Siempre la decisión se tomó en base a un pedido puntual del Ministerio de Salud con un informe técnico en el cual solicitaban que estos tipos de eventos no se realicen en el acto provincial, dado que es en el momento, en los lugares donde la gente se relaja y el incumplimiento a las normas de conducta general no se da, porque uso de tapabocas, distancia de dos metros, higienización de manos, etc. Y van a incrementar también los controles porque sabemos de durante todo el verano de las fiestas clandestinas y bueno, me imagino que en este ambiente pre-carnaval seguramente van a necesitar más controles, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Los controles van a ser mayores aún. Se trabaja de dos maneras. Por un lado, en forma preventiva, dictando las normas para que la gente tenga claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Y también investigando y bajo denuncias que se realizan por este tipo de fiestas. Ahora, cambiando de tema también, ¿no? Con esta cuestión del carnaval, sabemos que hay distintas asociaciones y actividades que van presentando como sus protocolos y que el COE las va analizando de a poco a medida, bueno, de cómo va la situación sanitaria también. ¿Ha habido nuevas resoluciones en los últimos días o nuevos asuntos o aperturas que se estén tratando? Lo que se hizo estos últimos días es la prórroga de todas las normas que vienen funcionando de acuerdo al DNU nacional. Entonces, al tener un nuevo DNU, se prorrogó todo hasta el 28 de febrero, lo que es circulación nocturna, funcionamiento de bares, etc. Y sí, lo que ayer salió la resolución respecto de las actividades en la Universidad Nacional de Tucumán. Y, por otro lado, se aprobó un protocolo de utilización de piscinas en cantos y barrios privados y edificios. En realidad, había muchos pedidos de distintas administraciones y lo que se hizo es una recomendación de cómo se debe llevar a cabo el uso de las piscinas en estos ámbitos privados. Y, Pedro, ¿cómo debería ser el uso? Porque, bueno, acá venían durante todo el año, venían consultando eso, sobre todo el uso de espacios comunes en edificios. Básicamente, lo que establece es un horario de 7 a 20 horas con turnos cada 3 horas, una capacidad máxima de 20 personas por turno, con un sistema de reserva previa. Los propietarios que quieran hacer utilización de la piscina deben presentar ante su consorcio una declaración jurada de que no tienen síntomas, bueno, etc., una serie de medidas, pero las que les digo son las generales. ¿Se ha analizado el tema del convenio que se ha firmado con varias provincias para la libre circulación de la extensión o hasta cuándo dura? No, ese convenio dura hasta fines de marzo, más o menos, fines de abril. Por el momento se mantiene igual, no hubo ninguna modificación. Bien. Pedro, otra consulta también, bueno, en provincias argentinas ya han vuelto, por ejemplo, por ejemplo, los cines. ¿Nos consultan también eso si hay perspectivas de apertura sobre esta actividad o de otras salas? Por el momento no, hay protocolos presentados en los cines, pero bueno, como ustedes saben, el Ministerio de Salud es el que ve la recomendación de habilitar la actividad o no, por el momento no ha habido un informe favorable respecto de esa actividad. Bien, bueno, muchas gracias por esta nota y por este contacto. Por favor, a ustedes. Gracias. Bueno, hasta luego. Escuchamos entonces al subsecretario general de la Gobernación, Pedro Sandili, que integra el COE y que ha estado durante estos meses también a cargo de recibir del análisis de los protocolos, FLOR, de las distintas actividades y de todo lo que ha venido en análisis en el Comité Operativo de Emergencias.